Y ahora sí vamos a recibir a los últimos participantes antes de conocer cuál es la decisión de nuestro jurado y quiénes pasan a la final. Son dos, se los recuerdo. ¡Qué difícil, ¿o no? En todas las presentaciones nos dejaron boquiabiertos. Son súper talentosos y llegan a las semifinales de Got Talent Argentina. Ellos son... ¡Ariana y Luciano! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ahí está de humo! ¡Está de humo de abajo! ¡Ah! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Ah! ¡Está subiendo! 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 ¡Impresionante! ¡Fuerte el aplauso para Luciano y Ariadna! La rompieron. ¿Cómo se sintieron? Muy nerviosos. Nerviosos y cansados ahora. Muy nerviosos, pero felices. Vamos a ver qué dice la Joaquín. Me encantó lo que hicieron en este programa. Descubrí que sufro de vértigo. No, de verdad, pero a mí nunca me dio miedo subirme a nada alto ni trepar por árbol, pero verlo desde afuera no tenía recuerdo de haber ido al circo y verlo desde afuera como que es fuertísimo para mí, pero me encanta a la vez. Es como subirse a una montaña rusa. Es la misma sensación como me está gustando, pero no puedo ver. Genera algo muy loco, muy loco, como una adrenalina muy linda. A ustedes. Qué lindo. Abel. Buenas noches. Más que felicitarlos, porque lo hicieron increíble, yo quiero ayudarlos a caer en la cuenta de algo, porque a veces uno en el laboraje y en las cosas se le pasan de largo, ¿verdad? Ustedes trabajaban o trabajan incluso o empezaron con todo esto como en actos callejeros y todo esto, ¿verdad? Nos conocimos hace 8 o 10 años más o menos en una escuela de circo, allá en Saladillo. Bueno, pegamos una amistad y esa amistad, la confianza de todo, llevó a que hoy podamos tener por ahí un número juntos, que siempre fue el sueño y poder cumplirlo. Está, yo les quería hablar de eso. Yo antes de que ustedes salgan al escenario, vi, conté arriba de la escena a no menos de 15, 20 personas preparando todo lo que ustedes iban a utilizar. ¿Y saben qué pensaba mientras los veía? Que es justo. ¿Saben? Son artistas de una dimensión que merece que haya un montón de gente que ponga lo mejor de sí para que ustedes puedan seguir luciéndose. Porque realmente es difícil llegar hasta esa distancia. Ustedes lo saben muy bien, nosotros cuatro lo sabemos muy bien, sabemos todos de hacernos despacio, de llevar la valija, de llevar el coso, de llevar a armar todo, desarmar todo. Y hoy ustedes vivieron una noche como los artistas que son, ¿viste? Todo el mundo a disposición del talento de ustedes. Porque así tiene que serlo. Felicito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y me das el pie, Abel, a poder agradecer a los asistentes. Súper agradecidos. Muy bien. Gracias. Emir. Espero no se lo tomen a mal lo que les voy a decir, pero lo único que les faltó hoy fue tirarse pedos de colores. Tocate la guitarra. No sé. Se levantó. Eso iba a decir. La puso de espalda, la puso dada vuelta. ¿Qué más te faltó? Pero escuchame, igual el humo y los colores a lo mejor... Claro, por ahí... Vinieron de ahí, no sé, pero bueno. Perdón. Me gusta la conexión que tienen y me encantó lo que hicieron hoy. Realmente... Lo lograron. Y muy bien. Gracias. Gracias. Flor. Yo los vi evolucionar en la confianza. Lo que ustedes hacen necesita de mucha confianza. Primero en ustedes mismos. Y después en esa dupla, donde vos tenés que sentir que... que él te sostiene. Y donde vos tenés que sentir que ella está confiada de que vos la vas a sostener. Pase lo que pase esta noche. Les agradecemos, creo que todos acá, a los presentes, mucho por lo que nos enseñaron. Y ojalá, les deseo de corazón que este sea el comienzo de algo mucho mejor para ustedes porque se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerte porque sé que esta era una oportunidad para vos. y en un momento me dijiste que me quería sumar y para mí también era un sueño acompañarte y ahora sé tener un número juntos. nada, es un sueño cumplido y sé todo lo que esperaste este momento y a quién se lo dedicas. Así que, nada, orgullosa de vos. Qué linda. Hermosa. Está ganaste, Luciana. Gracias. Está ganaste con eso. Viste que los que no hablan, cuando hablan... ¡Eso! ¡Ay, que te va a decir lo mismo! Dije, la piba no admitió bocado de flecha. ¡Qué hermosa! Yo puedo contar algo que me pasó en los cuartos de final. Ajá. Estábamos por entrar y yo estaba con una ansiedad y quería que ella llegue y saltaba, hacía fuerza de brazos. Y sabemos, sabemos de esto, nene, sabemos de esto. Y la miro y ella estaba así. Y la agarré y le dije, vamos, vamos, Inanna, dale, vamos. Y me hizo... Estábamos hablando de atrás, tiene el don de, no sé, tiene un clic que cuando entras, se transforma todo. Mejor, se complementan bien. Nada, y decirte que te amo con mi alma. ¡Ay, qué lindo!